Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Onda Algeciras Televisión... ...este programa pues dedicado al mundo de la actualidad de la información que es Redacción Plus... ...programa número 108, estamos en directo, aquí en su casa en Onda Algeciras en el que les cuento... ...que según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía... ...ayer se registraron 81 nuevos positivos y 51 personas curadas en el conjunto de la comarca del campo de Gibraltar... ...con estas cifras encima de la mesa podemos decirle, podemos contarles que sube ligeramente el número de casos activos... ...es decir, de personas que actualmente tienen el virus de 819 del pasado lunes a los 846 casos activos que se contabilizaron ayer martes. Como digo, estos datos que les estoy ofreciendo son datos de ayer de la Junta de Andalucía... ...en cuanto tengamos la incidencia que notifique en el día de hoy, miércoles, la Junta de Andalucía... ...obviamente os la facilitaremos a la mayor brevedad, así que estamos a la espera... ...la darán dentro de media hora, una hora, a ver si durante la emisión de este programa en directo podemos ofrecerla a la mayor brevedad. En una semana, señores, en el campo de Gibraltar que se han contabilizado 225 enfermos menos... ...es decir, respecto al martes pasado, respecto a hace 8 días justamente, pues se han contabilizado 225 enfermos menos de COVID en todo el campo de Gibraltar. Señores, son unos buenos datos y un respiro para la comarca que llevaba una línea claramente ascendente en cuanto al número de contagios. Desde el inicio de la pandemia, ustedes se acordarán, allá por el mes de marzo se han contabilizado 5.709 contagios... ...de los que se han curado 4.767 personas, 4.767 pacientes y han fallecido 96 personas. Esto, señores, en cuanto a la incidencia comarcal. Pero si ponemos el foco en Algeciras, vemos que actualmente hay 4.47 personas que hoy por hoy, que actualmente, tienen el virus en nuestra ciudad. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 2.913 casos en Algeciras, de los que se han curado 2.408 pacientes y han fallecido 58 personas. Pues, señores, dicho esto, a continuación te cuento más cosas que han sucedido y que están sucediendo en este mismo momento. Recuerden, estamos en directo aquí en Onda Algeciras en un día como hoy. Bienvenidos a Radio Acción Plus. Comenzamos. Margaret Keenan se ha convertido en la primera persona del mundo en recibir de manera oficial y no en fase de pruebas la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Pfizer. Margaret es una señora, una mujer de 90 años, de Reino Unido, que ha asegurado sentirse una privilegiada por ser la primera vacunada del mundo. ¿Y usted, en casa, se vacunaría contra la COVID, contra el COVID, o es usted de los que aún no se fían mucho? Pues bien, esta misma mañana hemos salido a las calles de Algeciras para preguntarle a la gente, para preguntarle a vosotros si os pondríais o no la vacuna. Vamos a verlo. Ayer, en Inglaterra, se vacunó una persona contra la COVID. Con 90 años, ¿no? Con 90 años. ¿Usted se pondría la vacuna? Lo he leído. ¿Y usted se la pondría? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿No le da miedo que en tan poco tiempo...? No, 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 no. Yo ya he vivido lo que tengo que vivir. Si esto es bueno, para los que vienen o lo que estemos, pues bien, pues seguimos, que no cabrían por el odio. ¿Usted a sus amistades y a familiares se la recomendaría también que se la pusieran? Pues depende, depende porque vamos a ver. Pues la gente joven y eso tienen vida, pero las personas mayores, como yo, por ejemplo, que tengo ya 80 años, me pueden arriesgar. Si es positivo, pues para adelante. Pero primero hay que hacer la prueba con nosotros, que ya estamos listos de papeles prácticamente. Hablando de pruebas, llega la Navidad. ¿Usted se haría una PCR pasta con la familia y los amigos o no se lo haría? No, no. Yo ahora con las Navidades tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que, entre todos, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Somos nosotros los primeros que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos al resto de las familias. Entonces, no tenemos problemas, gracias a Dios, no tenemos problemas. En las familias no hay problemas, pero tampoco podemos abusar, no podemos abusar, pero hay que ir paso a paso. Pues había que pensarlo, había que pensarlo. ¿Pero por miedo o porque no sabes cómo va a salir la cosa? Exactamente. Ahora mismo es un poco de... Pero vamos, que habrá que ponérselas. Si nos dicen que nos olvidamos de las mascarillas, ¿nos las pondríamos? Sí. La verdad que sí. Y por ejemplo, ya por último, no le molesto, llega las Navidades, ¿usted se haría una PCR para ver a su familia? Pues sí. Pero vamos, que mi familia lo tenemos claro. Que vamos, y además somos muy poquitos. Van a ser un poquito más conscientes, ¿no? Sí, hay que ser. ¿Lo recomienda usted también para sus allegados y amigos? Claro, claro. Eso ya está en cada uno. Yo sí me la pondría. Yo no. ¿Tú, por ejemplo, no? No. Primero, ¿el vale? ¿Por qué tú te la pondrías? Porque, bueno, en vista de cómo se está desordenando el tema del corona, pues yo en principio no lo he sufrido, no lo he pasado mal en realidad. Entonces, pues parte de prevención, aparte de la mascarilla, el gel y eso, apostaría también por la vacuna. Uno ya está cansado de las mascarillas, ¿no? Claramente. Esto es un sin vivir. Mira, los gafas, todo empañado. Bueno, el tema de incluso reunirse con la familia, por más que no somos de la misma casa, pues implica, pues lleva la mascarilla, bueno, el distanciamiento, todo el tema de los protocolos que hay que seguir ahora por este problema. Bueno, échate menos tú ese distanciamiento. Como españoles que somos, nos gusta mucho el tema del contacto. ¿Lo échate menos? Bueno, sí, porque nosotros somos, bueno, tanto ella como yo somos de familias grandes, numerosas y estamos acostumbrados en el pueblo, pues a juntarnos 10, 12, 15 personas, el típico jaleo de lo que conlleva las fiestas y, bueno, ahora mismo estamos, bueno, los tres, nosotros dos y nuestra pequeña y manteniendo un poquito el margen, claro. Y la otra parte, porque habías dicho y manifestado ahora mismo que tú, por ejemplo, no te lo pondrías. ¿Por qué no? Porque no me fío. Pienso que todavía es muy pronto para que la vacuna sea efectiva. Claro, después hablamos de otras vacunas que dicen que han tardado 4 o 5 años desarrollarse. Claro, puede ser peor el remedio que la enfermedad y no, no me fío. Decíais que tenéis una peque, ¿cómo lo está llevando ella? Bien, tiene 3 añitos y no, todavía no se da mucha cuenta. Sí que es verdad que le decimos no toques aquí, no toques allí y ella dice por el virus y se da cuenta, claro, se da cuenta pero no como un niño más mayor. Y por último, me has dicho, sois familia bastante numerosa, ¿os llegáis a pensar en haceros una PCR para visitar a vuestra familia? Sí, yo sí. Ahora cuando, bueno, si es que nos dejan de salir, la intención es ir a ver a mis padres y me gustaría hacérmelo antes de ir. ¿Coincides con tu pareja? Sí, sobre todo porque, claro, ellos son gente mayor, tienen 55, 60 años y nosotros tenemos la mitad, entonces no queremos ni vernos afectados ni obviamente dejarles el problema, claro. Pues no lo sé, la verdad. ¿Pero por miedo o por desconocimiento? Por desconocimiento, efectivamente. ¿Qué tal estás llevando tú el tema este de la pandemia? Hombre, pues como cualquier persona normal, la verdad, como se puede. A ti, por ejemplo, el hecho de este distanciamiento social, el que te hayan coartado el tema de poder salir por las noches con los amigos y las amigas, ¿te ha molestado o te sientes raro? No, porque es lo lógico, en realidad. Si no quieres que se propague más todo el tema este, veo lógico esas medidas. ¿Y la ciudadanía crees que está respondiendo? Pues no lo sé. A nivel personal te digo que sí, pero a nivel de los demás no lo sé, la verdad. Por ejemplo, tu entorno y tu familia los está cumpliendo, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias. A usted, caballero. Pues señores, esto es lo que opinaba la ciudadanía, la gente esta mañana aquí en Algeciras sobre si se pondría o no la vacuna del COVID-19 después de que ayer una señora de 90 años, no ha ido bien, de 90 años se pusiese pues la vacuna, la primera persona en el mundo en ponerse la vacuna de Pfizer, la primera de muchas más, de millones de personas más que llegará. Y no solo, señores, hablamos ahora de cultura y lo hacemos con la asociación, con los amigos de la asociación La Trocha, que nos hablan sobre la figura del pintor algecireño Ramón Puyol. Vamos a verlo. Buenas tardes, caballeros. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el ruedo de Las Palomas, de Monumental Las Palomas, aunque en un principio esta plaza de toros, que se inauguró el 14 de junio de 1969, con la corrida de Pablo Romero, que mataron alternando Miguel Mateo Miguelín, Francisco Rivera Paquirri y Ángel Teruel, el primer toro a decirte que lo mató Miguelín, se llamaba Alegrío de Pablo Romero, cortándole las dos orejas. Bueno, este no es el reportaje que hemos preparado en torno a la figura de Ramón Puyol. Este es otro de AIPA, en este caso, que habla sobre la historia de la plaza de toros de Las Palomas, pero ahora sí me dicen los compañeros de realización que ya tenemos ese reportaje que hemos preparado esta mañana con los amigos de La Trocha sobre la figura de ese pintor algecireño universal, que ese es Ramón Puyol. Bueno, estamos en la calle José Román, delante de la casa en la que naciera su sobrino Ramón Puyol Román. Era hijo de Miguel Puyol, uno de los grandes contribuyentes a la ciudad, porque suele aparecer como uno de los grandes contribuyentes en las actas iniciales de cada año. Era una asamblea que se reunía en la ciudad para poder elegir, en el caso de que se convocaran elecciones al Senado. Bueno, este señor, Miguel Puyol, estaba casado con la hermana de José Román. El hijo de esta pareja, Ramón Puyol Román, fue un gran artista en principios del siglo XX. En concreto, a él se le debe el famoso cartel de la resistencia republicana, el no pasarán. Es obra suya, pero si nos seguimos en exclusiva a los dos grandes personajes de la familia, José Román y Ramón Puyol, estaríamos faltando al todo, porque también es importante el hermano de Ramón Puyol, el gran periodista Miguel Puyol, y el hijo de José Román, José Román Manzanete, un gran investigador español de la primera mitad del siglo XX. Pero esta calle no es solamente importante por el nombre que tiene, José Román, por el personaje que nació en ella, Ramón Puyol, también porque aquí tuvo su taller, el pintor, no era lecineño, pero como si lo fuera, porque se afincó aquí, Felipe Galluvo. Es decir, esta es la calle de los artistas, porque tenemos tres grandes personajes de los que hablar en este recinto. Es decir, el barrio de San Isidro, si estuviéramos en Madrid, se les llamaría el barrio de las letras, porque aquí tenemos el barrio de los artistas. José Román, Ramón Puyol, Felipe Galluvo. Gracias. Pues maravilloso reportaje con los amigos de La Trocha, contándoles esa historia, la figura del pintor algecireño don Ramón Puyol. Y yo en un ratito les voy a contar otra cosa, porque la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, ORECA, ha alertado de que durante el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, han proliferado en toda la comunidad andaluza las reuniones privadas sin control alguno ni medidas sanitarias. Pero te lo cuento después de publicidad. No se vayan hasta ahora. Pues señores, estamos aquí de vuelta. Quedan 10 minutos para que sea la una en punto de la tarde de este maravilloso miércoles. Y ahora volvemos a hablar de cultura, pero esta vez lo hacemos con los amigos de AEPA, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, que nos cuentan la historia de la Plaza de Toros de Las Palomas. Buenas tardes, caballeros. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el ruedo de Las Palomas, de Monumental Las Palomas, aunque en un principio esta Plaza de Toros, que se inauguró el 14 de junio de 1969, con la corrida de Pablo Romero, que mataron alternando Miguel Mateo Miguelín, Francisco Rivera Paquirri y Ángel Teruel, el primer toro de Cirte, que lo mató Miguelín. Se llamaba Alegrío, de Pablo Romero, cortándole las dos orejas. Más adelante, esta plaza ya no se llamaba Nueva Plaza de Toros, ya empezaron a llevarle a Las Palomas. ¿Por qué? Porque está ubicada muy cerquita de la Casita de Las Palomas, que era un sitio donde los militares se comunicaban entre sí con palomas mensajeras. Ese fue el principio de esta Plaza de Toros. Pasamos de Nueva Plaza de Toros a Las Palomas. En ese cambio se notará mucho, me imagino, las localidades, ¿no? ¿Cuántos asientos puede haber aquí? Esto tiene 11.367 localidades a la venta, justo esa cantidad. De ahí no podemos pasarla cuando se llenó. Se ha llenado muy pocas veces la Plaza de Toros. Recuerdo un mano a mano con el Cordobel, el 70, Miguelín el Cordobel, un mano a mano con la corrida de Ramón Sánchez, que se llenó. Y también, sobre todo, la última lleno total fue el 2018, cuando vino José Tomás a matar mano a mano esa corrida de Toros con Pereira. ¿Algecina ha sido taurina? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos la tradición de la perseverancia, que la hizo pequeña Miguelín. Cuando Miguelín rompió el toreo, la alternativa cambió el rumbo de lo que había en aquel momento. Y la Plaza de Toros de Algecina, la perseverancia, tan querida, tan añorada, pero se quedó pequeña. Entonces se hizo esta plaza, se inauguró en la fecha que te he dicho, y ha habido aquí 11 alternativas en los 50 años, que por cierto, los 50 años de esta Plaza de Toros están muy bien documentados por los dos tomos que publicó en su día Crescencio Torres Boutrón, crítico taurino y amigo personal. Ahí vienen todos los detalles de las alternativas, los indultos, las corridas extraordinarias, los toros, toreros, en fin, unos documentos muy bien, un terminado. Ha dicho usted 11, ¿cuál fue la primera alternativa? La de Diego Ramos Merlo, en esta plaza Diego Ramos Merlo, en 1987 se inauguró, se doctoró el maestro de Algecina, Diego Ramos Merlo. Y la última hasta ahora, Salvador Valverán, en el 2012, que era yo presidente en aquella ofensa y tomó la alternativa en esta plaza. También se veían algunos que otros mosaicos en el interior de la plaza en homenaje a los indultos. Pues sí, fueron cuatro los indultos que se han dado en esta plaza. El 90 fue el primero, que por cierto fue antirreglamentario, porque entonces el reglamento no contemplaba el indulto, pero el público se puso a favor del indulto y no hubo más remedio que indultarlo. Fue comedia de Cebada Gago y Emilio Muñoz. Después del 2010 hubo el segundo indulto, fue un toro de Núñez del Cubillo, Lanudo, que lo indultó Perera, Miguel Ángel Perera. El tercero, estaba yo en la presidencia, indulté a un toro de Núñez del Cubillo también, pegajoso, a David Fandil Alfandi, por cierto, un indulto muy discutido. Y el último indulto hasta ahora fue el de Libélula, el toro de Jandilla, que lidió Miguel Ángel Perera, fue aquella corrida famosa que volvemos a recordar, lleno e imponente que tuvo cuando el mano a mano con José Tomás. Nada más entrar uno por la puerta principal está la figura de Miguelín, una figura, una escultura que recuerda y perpetúa el lance con el capote, creación de Miguelín, la Miguelina, que lo hizo el escultor lirense Nacho Felguera y que todos reconocemos al llegar el pase tan característico, creación de Miguelín. ¿Se sufre mucho cuando uno es presidente de esta plaza? Sí, sobre todo en las mañanas de los sorteos. Es más complicado, las mañanas, tratando con el ganadero, con el torero, con el apoderado, que quiere el día un toro, que muchas veces no está de acuerdo con la categoría de la plaza, y esto es más duro para una presidencia que después el público cuando te pide una oreja y tú unas veces las das, yo quiero recordar, hablando de orejas, que en el 2005 al diestro José María Manzanares yo le negué el rabo, que después reconocí que tenía que haberse lo dado, pero no, le di las dos orejas y me equivoqué, lo mismo que me equivoqué también en este año con un toro de gavira, o aguardiente, se llamaba número 44, que fue extraordinario, y yo no le di la vuelta de ruedos, son equivocaciones que tiene uno. Pero en fin, también me equivoqué, según muchos aficionados, con el toro indultado alfándir, que hubo una división de opinión, empezó aquí la de Tendido 11 a pedirme el indulto, yo veía que había división de opiniones, yo no era, yo no era como aficionado para indultarlo, pero yo estoy en un sitio que tengo que escuchar a mayoría, y la mayoría me pidió el indulto. ¿Esta plaza de Tordos tiene escuela de Tordos aquí? Sí, y se inauguró el 3 de septiembre de 1988, y era como sede de la de Cádiz, y había que ir a generar fronteras, que yo precisamente hice un viaje a generar fronteras, para recoger los capotes y las muletas de las primeras clases de la tauromaquia. ¿Se recuerda usted quién fue el primer profesor o el primer director? Sí, el primer profesor fue el maestro de la isla de Rafael Ortega, que delegó en el torero local Miguel Ramos Miguelete para que diera las clases aquí. Y ahí repito, sale la primera escuela tecnológica dependiendo de Cádiz, y así ocurrió, después han pasado los años, han pasado los años, el último año que tenemos, fue hace 10 años, estuvo Diego Ramos Melo, y hoy en la torreada está Juan de Puyo, también torero, matador de toros relleños. Para ir finalizando, ¿algo que usted quiera destacar de esta monumental plaza de toros de las Palomas? Pues sí, yo quisiera llamarle la atención a las autoridades municipales, para que una vez que se anuncie, se pase, o se mitigue esta pandemia que tenemos, y se anuncie la celebración de la feria próxima que tengamos, con sus espectáculos taurinos, yo querría encarecidamente pedirle que hagan algo, porque esta plaza de toros tome un árbitro cultural que le falta. Aquí tenemos ahora mismo unos espacios, unos pasillos interiores amplícios, que ahí podrían ir asociaciones culturales, la Peña Miguelín podría venir aquí, aquí podrían venir también un mesón, podríamos tener una cafetería, darle una vida a esta plaza de toros que no la tiene hoy el entorno que tiene esta plaza de toros, muchísimas criaturas, que yo creo que tendría aceptación, porque además, estando aquí, hay un día a la semana que es crucial, que es el martes, que podríamos aprovechar el mercadillo, que se instala en el Real de la Feria, y hacer venir al público a su plaza de toros, para que la vaya conociendo. La enfermería, la enfermería que la inauguró, magnífica enfermería que la tenemos ahí a dos pasos, la inauguró el Fernando Ramos Arguelles, bisturí de oro, por la torrería del campo de libertad, y en la actualidad, Pablo Sáenz de Tejada, que lleva un magnífico equipo de colaboradores. ¿Qué más quisiera pedirle? Que pasemos pronto esta pandemia que tenemos, y que de verdad, tomemos en consideración, esta plaza de toros, y le demos el uso cultural que no tiene. Una en punto de la tarde, les cuento ahora, que la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, ORECA, alerta a don, de que durante el puente festivo de la Constitución, y la Inmaculada, han proliferado en toda la comunidad autónoma andaluza, las reuniones privadas, sin control alguno, ni medidas sanitarias. Al cierre obligado de bares y restaurantes, a las seis en punto de la tarde, le han seguido numerosas quedadas acordadas, en los mismos negocios, para continuar en domicilios. Con esta afirmación encima de la mesa, los hosteleros aseguran que la hostelería, que no es responsable de contagios. ORECA, los hosteleros de la ciudad de Algeciras, piden que se abran un poco las restricciones, de cara a las próximas festividades. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Así es, ¿no? Y sobre todo ahora estamos hablando fuera de cámara, tanto Alberto Meléndez como yo, un poco de la cantidad de gente que está saliendo durante estos días, pues a hacer su vida normal, o medianamente normal, sobre todo ayudando a los comercios, y a los bares y restaurantes de nuestra ciudad. Es tanto que se ven hasta colas. Y claro, hay que buscar una solución para eso. A ver, Tomléndez, buenas tardes a las bolas. Buenas tardes, Cote, ¿qué tal? Bueno, estamos a la espera de esas posibles decisiones que haga la Junta Andalucía. Yo creo que más para atrás no podemos ir, hay que decir que ahora mismo es imposible, pero sí es verdad que parece ser que hay un poquito de optimismo, en los que los resultados del COVID nos refieren. Pero claro, ustedes como hosteleros, estáis viviendo ahora mismo, no solamente una pesadilla por todo esto, sino que también un poquito de angustia, como se están generando aglomeraciones y colas, para que la gente se sienta a comer. Es que una de las grandes cosas que hablamos, bueno, que estaba hablando antes contigo fuera de cámara, el problema está en que, una de las cosillas que nos ocurre, es que hay tanta aglomeración en el horario de almuerzo, que a veces yo creo que si abriésemos un poquito, ¿no?, el espectro de horario, pues habría más gente en otras horas, y no todo el mundo, lo más que puede salir a comer, es que tiene tres horas de producción, entonces nosotros estábamos cerrando agenda, de dos días con antelación, es decir, parecemos un Dani García, que eso es inverosímil, nunca nos lo hubiésemos imaginado, pero es verdad que para comer las duraras es dos días antes, por la cantidad de gente que hay. Me imagino que esperando como agua de mayo, esas decisiones de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero con un doble sentido, porque también igual, muchas veces lo hablamos a algunos hosteleros, de que si también vale, vamos a ver de qué abramos la noche, que a todos nos interesa obviamente, pero ¿hasta qué punto eso va a ser rentable, de que aumente los contagios? Porque ahora mismo, por lo que se ve, la curva no ha bajado, entonces si abrimos la noche, y empeora todo, y si cierra enero y febrero, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué es peor? ¿Coger las noches de Navidad o un cierre de un mes y medio? Pero Alberto, os avalamos unos datos, ¿no? Todavía no hay nadie que se haya contagiado en un establecimiento de hostelería. Yo te voy a hablar de Algeciras. De Algeciras no ha sonado nada, ni se ha clausurado nada. No, bueno, yo sé, pero son datos a lo mejor de un camarero y ha cerrado el establecimiento, pero no ha habido contagios de... A mí no me ha llegado ningún cliente con tipo de contagio, oye, me he contagiado y el último sitio donde estuve fue Mesoladora. Yo no he escuchado nada de eso. Y lo que siempre hablamos, que es que luego, por ejemplo, tú ves el alumbrado, que ha quedado precioso o tal, pero que es que a las 7, 8 de la tarde hay más aglomeración en plaza alta que en un establecimiento sentado con sus mesas a un metro y medio. Claro, porque todo esto hay que añadirle que vuestra actividad diaria se ha visto perjudicada en ese espectro de horario, como bien decías, pero, Alberto, tú sigues pagando tus cosas, ¿no? Claro, yo hace poco estuve, bueno, tuve una conversación con Sergio Pelayo, ¿no?, de Ciudadanos y tal, pero en carácter amigo, no en carácter nada específico. Y se lo comentaba, digo, lo complicado que es, porque, vale, si es verdad que tenemos ahora esa excepción del ERTE, ¿no?, que yo, en mi caso, tengo toda la plantilla al completo y lo que hemos quitado ha sido como un 24% de, bueno, su salario lo paga el ERTE. Pero es que todo lo demás está al 100%. Es que acaba de llegar los tres meses de terraza que la manifestación, por lo que he visto, no ha servido de nada. Luego ha llegado el IBI y va al completo, basura va al completo, TRS va al completo. Ahora han llegado también las morativas que pedimos en su momento en marzo han llegado todas ahora. O sea, y estamos pagando los intereses también de los que hayamos hecho un préstamo ICO. O sea, vamos a hacer números. Es que es bestial. El otro día se lo digo yo. Digo, nosotros estamos ahora mismo, estamos sacando un 60%, un 55% de facturación de años anteriores. Es una burrada. Pero a todo eso le suma ahí que el trabajo está saliendo por esas solicitudes que hay para la gente de la comida. A mí le ha agradecido a Algeciras. Es decir, lo que sí nos damos cuenta y que es algo positivo es que Algeciras, cuando sale, tenemos un pueblo maravilloso. Y al final el pueblo está lleno, está bonito. Se ve ambiente en las calles, ¿sabes? Entonces, esa cosa yo creo que tenemos que sacar ese partido de decir, oye, pues cuando termine todo esto, que Dios quiera que sea pronto llegue la vacuna o lo que tenga que llegar, que la gente sepa eso, que no hay que salir tanto del pueblo, de que tenemos una buena cultura gastronómica, de que tenemos zonas bonitas, que hay que arreglar cosas del centro para que haya más atractivo y más interés y que aprovechemos nuestra ciudad, que es preciosa. Yo creo que sí. A ver, los domingos, los domingos nos ha sorprendido, Cote, los domingos están siendo increíbles. Claro, porque aquí muchas veces nos hemos hablado tú y yo, nos hemos hablado que era la conciencia de irte a las ventas, de irte a otros municipios. Yo de pequeño sí, y es verdad que la hacía con mis padres, pero parece ser que sí es verdad que la sociedad está poniendo en valor esa gastronomía que está ahí luchando todos ustedes. Eso es, yo creo que sí, que están dando valor a apoyar todo lo que es la zona. Al final de aquí comemos todo y de los trabajadores de aquí tienen sus familias y sus familias y al final si nos ayudamos entre nosotras a pequeños comercios, yo creo que todo esto sale a flote y seguro que se salderemos positivo todos, seguro. Seguro que sí. Alberto, la zona, muchísimas gracias por atendernos y mucha fuerza, mucha fuerza, no hay que bajar nunca los brazos. Nunca, nunca, nunca. Muchas gracias. Adrián, pues estas eran las palabras de Alberto Meléndez en las dolas aquí en la Plaza Neda y uno de los responsables también de esa asociación de hosteleros de nuestra ciudad. sorprendido, ¿no? Sobre todo por la cantidad de gente que está saliendo a consumir a diferentes bares y restaurantes de nuestra ciudad, no solamente en el centro sino también en diferentes barriadas. Y claro, les sorprende un poco que por qué la Junta Andalucía no abre un poquito más ese espectro de horario para poder atender a cada uno y a cada persona como se merece y que no tengan que estar esperando horas y horas de pie para un plato de comida o unas buenas tardes. Pues lo he dicho, José Manuel, muchísimas gracias por esta conexión con Alberto Meléndez, responsable del restaurante del bar Las Duelas en el centro de la ciudad y también uno de los portavoces de esa asociación de hosteleros de nuestra querida ciudad de Algeciras y deseamos obviamente pues que después de las nuevas medidas que vaya a poner en marcha la Junta de Andalucía pues una de ellas sea ese alivio al sector de la hostelería que tan mal lo está pasando pero bueno, ahí está la ciudad de Algeciras nuestros vecinos que están ayudando obviamente a otros vecinos como son en este caso el sector de la hostelería. Lo he dicho, muchísimas gracias tanto a Alberto Meléndez como a José Manuel Sánchez por esta conexión en directo y nosotros señores nos vamos ahora hasta el cortijo real concretamente hasta la ITV porque esta misma mañana se ha realizado una huelga ya que los propios trabajadores aseguran que la Junta de Andalucía está incumpliendo las principales demandas de los trabajadores. Allí ha estado nuestra compañera Elsa Melcón. Si nada lo remedia el próximo miércoles volverán a estar concentrados los trabajadores de la ITV de Algeciras como lo han estado durante toda la jornada de hoy. Los empleados de la estación de la inspección técnica de vehículos han mantenido una concentración una huelga un paro convocado por el sindicato UGT que como decimos se repetirá todos los miércoles del mes de diciembre si la negociación no llega finalmente a buen puerto y es que reclaman que su convenio colectivo se desbloquee para así poder mejorar sus condiciones laborales. Aseguran estar hartos de la situación que sufren con falta de personal que está provocando unos retrasos de meses en las citas de la ITV aquí por ejemplo en Algeciras no hay cita hasta marzo. aseguran que haría falta una ampliación de plantilla de unos 10 trabajadores para poder atender con la calidad suficiente el servicio e incluso reclaman que se construya una segunda ITV aquí en la comarca que ayudaría a descongestionar este servicio que depende de la Junta de Andalucía. Desde el sindicato nos lo cuenta todo desde el sindicato UGT José Manuel Rodríguez Aucedo. Ya a primeros de año tuvimos un conato desde los sindicatos para iniciar unas movilizaciones porque recordemos que aquí estuvo durmiendo la gente hasta las 5 de la mañana a las 6 de la mañana porque las citas estaban retrasándose bastante se consiguió que la Junta de Andalucía reconsiderara la situación y se contrató a personal por aquel entonces también estaba el convenio colectivo el cuarto convenio colectivo de Bellasa encima de la mesa todo parece indicar que ambas cosas se iban a solucionar y la pandemia desgraciadamente lo único que ha demostrado es que ha retrocedido en el tiempo todavía mala situación el convenio colectivo el cuarto convenio colectivo sigue de consejería a consejería ya tiene los trámites de Hacienda salvado y no sabemos a qué está esperando la Junta para proceder a la firma definitiva y a la publicación en el BOJA y los retrasos en la cita pues siguen produciéndose de hecho aquí en la Algecira concretamente que es la estación que nosotros más conocemos pues ya se está dando cita para el mes de marzo y no quiere decir que ya hasta el mes de marzo está solucionado sino que los usuarios no pueden coger cita más allá porque no tienen abierta la agenda en definitiva no sabemos ni cuántos meses hay de lista de espera aquí en la estación aquí aproximadamente hay 32 trabajadores porque va fluctuando también porque hay contrataciones temporales que se realizan y que van al desempleo conforme se le va cumpliendo el contrato y estamos hartos de decir de que aquí en Algecira mínimamente harían falta 10 personas más contratadas en los distintos niveles y funciones que tienen dentro de la estación recordemos que aquí en el campo de Gibraltar es la única estación que hay para toda la comarca del campo de Gibraltar 250.000 habitantes y los usuarios que tenemos coches y tenemos que salir a la carretera está programada la construcción de una estación bien en San Roque bien en la línea que están ahí las dos localidades peleando por ellos pero no se termina de decidir es más esta estación que tenemos aquí ha comenzado una obra que está ahí de momento paralizada que no sabemos tampoco cuándo se va a terminar la convocatoria de huelga ha sido inevitable porque el cercla del otro día pues no dio su fruto no sé si hay prevista alguna nueva reunión porque la convocatoria de huelga es para todos los miércoles de diciembre tenéis previsto sentaros de nuevo a seguir negociando ¿hay alguna nueva cita a la vista? nosotros que fue el cercla el miércoles pasado estuvimos con ánimos como solemos hacer desde la Unión General de Trabajadores con ánimos de llegar a un acuerdo lo que ocurre claro que cuando la Junta de Andalucía quien manda de interlocutor a ese cercla es un abogado de la empresa pues ahí deja ya de entrever que no tiene ni ganas ni ánimo de negociar absolutamente nada por supuesto que nosotros estamos abiertos al diólogo lo hemos estado abiertos durante los cuatro días de puente que ha habido hemos estado con los teléfonos abiertos esperando que hubiera una llamada no ha sido así por eso están los trabajadores hoy parados esperamos y confiamos en que de aquí al miércoles que viene la Junta en función de la calibración que haga del movimiento que han hecho los trabajadores en el día de hoy reconsidere su postura se siente y intentemos de llegar a una solución Habla usted de esa posible segunda ITV que se está planteando que reclama muchos partidos ¿qué capacidad tiene de absorción esta ITV? ¿cuántos vehículos pasan por aquí y verdaderamente es necesario una segunda ITV? Sí, hombre es necesario teniendo en cuenta que como bien decía antes los retrasos en las citas estamos hablando de que hay citas ya para el mes de marzo y que no hay agenda abierta para posterior por lo tanto aquí los trabajadores no ya es solo que están sobresaturados en cuanto a realización de inspecciones hay que tener en cuenta que las inspecciones que los trabajadores solían hacer de una forma concienzuda tenemos en cuenta de que lo que hacen es inspeccionar vehículos para que puedan circular que muchos de ellos son y además ahora con la crisis y con la pandemia todavía se va a incrementar más están circulando con muchos años de antigüedad y las inspecciones tienen que llevarse a cabo de una forma pormenorizada para que las cosas que no estén bien se le comunique a los usuarios para que las las corrijan se están hoy hoy en día se están inspeccionando 22 vehículos diarios es decir 7 vehículos más por cada trabajador el estrés que se le genera y que eso va en detrimento también de las inspecciones que se llevan a cabo por lo tanto pues aquí 22 inspecciones que hace cada trabajador pues estamos hablando de 250 inspecciones diarias con ese nivel de inspecciones entendemos que hace falta otra estación aquí en el campo muchísimas gracias pues bien señores esa huelga que han convocado los trabajadores de la ITV de Algeciras en el cortijo real por esa demanda que están pidiendo esos trabajadores precisamente a la Junta de Andalucía muchísimas gracias a nuestra compañera Elsa Melcón que ha estado allí con los trabajadores y yo les cuento ahora que en un ratito vamos a hablar de deporte vamos a hablar sobre ese partido aplazado de la Algeciras Club de Fútbol frente al Cádiz pero no se preocupen ustedes que la Algeciras sigue líder de ese grupo cuarto de la segunda división B en ese subgrupo A y también hablaremos de balonmano y de baloncesto pero será después de publicidad no se vayan hasta ahora pues señores ya estamos aquí de vuelta a 1 y 20 de la tarde nos han preguntado nos han preguntado ustedes que ocurre en nuestras calles en las calles de Algeciras una vez que se cumple el toque de queda a las 10 de la noche pues bien el pasado viernes estuvimos con la policía local de Algeciras pasando parte de la noche con ellos y esto fue lo que nos encontramos nos dirigimos hacia una de las zonas perimetrales de aquí de Algeciras donde habitualmente realizamos puntos de verificación con respecto a la zona para perimetrar la salida y entrada del municipio y controlar las medidas preventivas con respecto al COVID ¿esperáis que esta noche haya algún tipo de problema en este sentido o no? esta noche a ver esto es impredecible en cualquier momento puede coger con respecto al COVID puede coger a cualquier despichado ¿vale? que esté por la vía pública incumpliendo las normativas y bueno hoy principalmente no es la noche adecuada las condiciones meteorológicas no son no son las adecuadas caballero ¿tiene un cerdo que lo puede comprometer en el vehículo? nada ¿no tiene el emisora? no, no nada ¿no? la mano que yo la pueda ver caballero siempre arriba no, no las manos no se bajen las manos arriba ¿de tenéis alguna vez caballero? una vez porque me mueven que por maltrato con los dos carabajos porque me impuncie ¿y qué es lo que hace usted aquí en Algeciras? porque le dice que me vine con un amigo porque soy la verdad que soy una mujer que me está a la calle ¿vale? viviendo entonces esta mujer me sale a la calle cada vez que me quiere me salgo a la calle y ahí tengo las mantas que las puede ver usted estaba durmiendo en el cose con este frío esta lluvia entonces pues me vine que me digo y ahora la mujer me dice pues está incumpliendo usted sabe que está incumpliendo caballero pero peor está en un cose metido durmiendo con las lluvias y todo eso no ponerme malo ¿no? digo yo esto es vamos esto lo puedo verla por mis niños que es esto una mujer que me vamos a proceder a un caso superficial oficial con su permiso bien mira le mando una filación para ver pues mira bien esta persona sorprendentemente la hemos la hemos parado ¿vale? en el punto de verificación que estáis aquí observando y en principio al identificarle a los compañeros manifiesta que es del calar de los azules ¿vale? posiblemente las condiciones que le atrae el estar aquí en la ciudad de Algeciras fuera del perímetro suyo es que no tiene a donde residir y demás y bueno en principio vamos a realizar un caso superficial con él y procederemos a denunciarlo por incumplimiento al decreto al decreto ley si bueno esta persona que incumplía las medidas preventivas a respecto el vehículo con el que circulaba pues carecía también de inspección técnica periódica la caducidad fue en febrero de este año del 2020 y a partir de marzo fue cuando entramos en estado de alarma que ahí la inspección técnica se prorrogó a aquellos vehículos que cumplían dentro del periodo de estado y le daba un plazo más amplio para poder pasar la inspección técnica en este caso es anterior y bueno es una infracción que conlleva no conlleva retirada de puntos es una infracción en el reglamento general de vehículos y el importe son 200 euros con la bonificación de 100 euros uno de los vehículos que han detectado los compañeros darle el alto policial pues han presenciado que el conductor iba bajo los síntomas de bebidas alcohólicas y se le está realizando la primera prueba que ha dado un resultado de 0,67 vale en principio estaría incumpliendo ante una infracción ilícita penal vale un delito contra la seguridad vial adelante yankee 11 yankee 11 para yankee 6 bien mira compañeros vamos a dirigirnos a la zona centro de la ciudad vale para supervisar un poco el tema de las personas que pudieran haber en la vía pública con respecto a las medidas preventivas mariano a partir de las 10 de la noche cuáles son realmente las actuaciones importantes de la policía local aquí en la necesidad si la carga principal de la policía a partir de esa hora es básicamente la vigilancia en comercio que están cerrados para evitar los robos los posibles robos que puedan ver en dichos comercios y vigilancia por las barriadas residenciales para que no hayan robos allí por la zona de vehículos estacionados y en vivienda no, no, no no, no no me vaya a grabar ¿vale? vale oye que yo tengo familia se divorciado no me vaya a grabar vale no me preocupo porque si me preocupo es que nos acabamos de bajar el coche así que mira acabamos de sorprender a dos personas ¿vale? que van por la vía pública y van cruzando principalmente el paso de peatones y no llevaban las mascarillas compañeros les vamos a tomar la identificación ¿vale? y les vamos a informar de que van a ser propuestos para sanción con respecto al decreto de ley ¿vale? por incumplimiento al uso de mascarilla principalmente hay un alto porcentaje en la ciudadanía de aquí de Algeciras de que utilizan el uso obligatorio de la mascarilla estas dos personas manifiestan de que se acaban de bajar del vehículo y que lo han olvidado en sí dentro del mismo y que no lo llevaban consigo por lo tanto el compañero va a proceder a la identificación y a la propuesta de sanción correspondiente ellos alegaban que la llevaban en la mano pero realmente eso luego no es una excusa de cara a la ley ¿no? si bueno en principio alegaban que la llevaban en la mano luego que la han olvidado se han sincerizado un poco manifestando de que la tenían en el vehículo y porque visiblemente en la mano se podía observar perfectamente que no la llevaban bueno Pepe 10 y 20 de la noche comienza el toque de queda desde hace unos 20 minutillos ¿no? si ya estamos en la restricción horaria desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana y bueno en principio ahora los vehículos que se pueden ver que se están desplazando normalmente suelen venir del lugar del puesto de trabajo o se dirigen al mismo casos excepcionales por fuerza de causa mayor a lo mejor alguna persona que tengan que asistir a cuidar a algún familiar o una incidencia que le haya pasado con temas de enfermedad y demás ahora nos vamos a dirigir a la zona del anillo de la plaza de toros que habitualmente que habitualmente es un punto donde se concentra los jóvenes para realizar las botellonas ilegales y demás es uno de los puntos más habituales de ellos compañeros de paisano me acaban de llamar que han detectado un vehículo con tres ocupantes justamente aquí a la salida del anillo de plaza de toros que posiblemente estén realizando botellón y consumos ilícitos de sustancias estupefacientes ¿Lleva algo encima que te comprometa? No, nada más ¿Seguro? Yo te voy a mirar Sí, por favor Vale, tranquilo ¿Has estado alguna vez detenido? Nunca El coche lleva aquí una semana por lo menos Muy bien Vale Darte la vuelta, por favor ¿Este es tuyo tu nombre? No, no está mi nombre es que lo compré y se cumplió el seguro y he venido ¿Este es tuyo? No, esto es lo que le he dado a usted ¿Este es tuyo, no? Sí, sí, se lo ha dado a usted Vale Se cumplió el seguro y he venido a arrancarlo un poco para que no se me quede aquí tirado Pero, ¿está tu nombre o no? No, no está mi nombre Vale Pero vamos que no lo puedo mover aquí Vale Si está en la madre se puede poner ahí Si está en la madre 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 y voy a seguir mirando ¿Vale? Muchas gracias Nada, que tengo el cose aquí parado y he venido a arrancarlo porque si no me voy a quedar sin cose y mira ha dado la casualidad de que estaba ahí acompañado ¿No? Pero la policía está cogiendo algo ¿No? Sí, sí de sustancia, claro ¿Qué era? Sí Casi, sí señor ¿Cuánto llevaba? Nada Poco Lo que suele llevar un chaval por aquí ¿Y qué es lo que estabais haciendo aquí en el coche? Pues hemos venido del centro porque tengo el cose sin seguro no lo puedo mover no lo puedo mover de aquí y he venido a arrancarlo un poquito para Es superficial que están realizando los compañeros ¿Vale? A uno de los ocupantes le ha sorprendido con sustancias estupefacientes entre sus pertenencias y para ellos también me ha sido propuesto a sanción manifiesta de que el vehículo no tiene seguro lo hemos comprobado y demás y es afirmativo en este momento el vehículo carece de seguro obligatorio así que también procederemos a denunciarlo y a la retirada del mismo ¿La sustancia más común que quizás se pueda dar coger aquí en esta zona? Bueno es común hay muchas sustancias estupefacientes desde las hachís cocaína cualquier tipo de sustancia ilícita que pueda haber en la vía pública se interviene En el momento que se incauta esto por vosotros ellos quedan detenidos se hacen una denuncia ¿Cómo se actúa en este caso? No, no, no esto es infracción administrativa la cantidad es minuciosa vamos no es una cantidad de notoria importancia por lo que procedemos a levantarle actas por infracción a la ley orgánica 4.2015 sobre protección de la seguridad ciudadana ¿vale? y nada es propuesta de sanción administrativa Ellos dicen que están aquí esperando unas pizzas pero están haciendo un botellón ¿ves? tienen aquí ten cuidado compañero ¿ese compañero? tienen ahí la botella el hielo su pelotazo y lo que hacen aquí y tenían sustancias entonces lo que están aquí es consumiendo en la vía pública y le pueden dar aquí bastante incumpliendo los horarios prohibido el botellón ¿vale? te he copiado la válpita te pregunté si había algo en el coche y me dijiste que no ¿eso es tuyo? sí perfecto una bolsita por favor compañero si quieres que lo coja es así ¿no? está roto ya ¿no? va a tirar nuestra presencia ¿vale? pero no, no dame una bolsa no la cojas ¿qué prefiero? ¿dejalo aquí o llevármelo a mi casa y que me cojas y seguro o te pego un por la foto? no, pero si tú ya es buena pero no se puede es que mejor idea no podía tener en ese momento yo solo te digo que ahora por desgracia no puedes coger el vehículo se lo va a retirar la grúa y que cojas tus pertenencias documentación del vehículo y una vez que tú tengas el seguro pagado abonado te acercas las cifaturas R10 también entiéndalo pero las leyes no las ponemos nosotros nosotros las cumplimos ya no es la ley es a una mano yo que sé es que no los jóvenes manifiestan que el vehículo estaba aquí estacionado con días anteriores y que han venido simplemente a arrancar vehículos para que no se quedaran sin batería bajo nuestra experiencia profesional no suena eso un poco de que de que se están incluyendo con respecto al botellón que están realizando ya no es tan gravedad de que el vehículo esté estacionado en la vía pública sin seguro sino el hecho de estar consumiendo bebidas alcohólicas la concentración de tres jóvenes en el interior del vehículo de los cuales tampoco tenían las mascarillas puestas consumiendo sustancias estupefacientes y esa es una situación de mayor gravedad que el mero hecho de que esté el vehículo estacionado sin seguro obligatorio ellos le están dando más importancia al seguro obligatorio cuando realmente la importancia la tiene lo que es la prevención con las medidas sanitarias que estamos viviendo hoy día técnicamente para que el vehículo esté estacionado tiene que estar el motor parado o bien el conductor bajado y con el motor parado pero en este caso que está cuando el motor arrancado no está estacionado técnicamente siempre intentan claro es normal cada uno intenta escaparse por donde puede 6992 Delta Bravo X-Rai QTH Sindicalista Luis Cobo Bueno pues como estamos viendo hay un vehículo que está encenado en la zona de bus aquí habitualmente están los puestos de comida rápida que realmente tienen que estar cerrados a las 11 y media todavía se puede hacer reparto no se puede recoger más pedidos la recogida de pedidos telefónica es a partir de las 22.30 pero sí que se está haciendo reparto entonces nos extraña que esté aquí este vehículo que posiblemente hayan venido a recoger cualquier comida a cualquiera de los establecimientos a ver si aparece el titular si no vamos a proceder a denunciarlo el vehículo el vehículo lo queda denunciado ¿vale caballero? por estar estacionado en la parada de bus ¿vale? pero a partir de aquí se puede aparcar siempre los aparcamos aquí no, no a partir de aquí ¿quién dice eso? ¿eh? ¿quién dice eso? bueno los que estáis acostumbrados a aparcar eso es distinto ustedes lo dejáis aquí pero que aquí no se puede estacionar pero lo que puede quitar la multa afortunadamente ha sido un turno bastante tranquilo ¿vale? en comparación con otros que tenemos aunque ya le dije al principio que esto era impredecible pero sí que la gran mayoría llevamos ya bastantes turnos y bastantes jornadas de trabajo en la que la mayoría de la ciudadanía de aquí de Algeciras está cumpliendo con el deber la obligación con las medidas preventivas con respecto al COVID pues muchísimas gracias tanto a Pepe como a Mariano que fueron pues los policías que locales que nos atendieron durante casi toda la noche así que bueno desde donde le dices a la televisión dale las gracias por darnos estas facilidades para hacer este reportaje que acaban de ver ahora mismo en pantalla pon tu corazón en una lata así se llama la nueva campaña solidaria que tiene como objetivo que los niños de la ciudad a través de sus centros escolares hagan una recolecta de alimentos no perecederos envasados en una lata para formar con todos ellos un árbol gigante para que su majestad de los reyes magos de oriente hagan llegar a las familias de Algeciras pues las más necesitadas estos alimentos José Manuel Sánchez cuéntanos qué más podemos conocer de esta campaña muy buenas tardes de nuevo buenas tardes de nuevo Adrián bueno pues de esta campaña directamente hemos cogido su promotora Ana Ramos que se encuentra con nosotros y nos va a explicar y a detallar en qué consiste pues este lema un lema que podemos encontrarnos aquí que pone pon tu corazón en una lata Ana Ramos buenas tardes hola buenas tardes a todos bueno de dónde surge este lema y todo esto bueno este lema surge un día hace unas semanas en casa mi niño me preguntó si este año iban a venir los reyes y sorprendida le pregunté por qué me hace esa pregunta y él me dijo que este año pues no podemos salir a arrastrar las latas como otro año el coronavirus no nos deja mamá qué va a pasar los reyes van a saber que estamos aquí yo le dije que por supuesto vamos a hacer ruido con las latas desde las ventanas desde balcones pero que que bueno que los reyes vienen por más motivos no es solo por por hacer ruido con las latas sino que los niños tienen que ser bondadosos generosos y ayudar a los que no tienen y bueno así surgió un pequeño cuento y si no importa pues resume claramente esta campaña y os los voy a leer es una más bien una conversación con mi hijo bueno un día de mediados de noviembre del año 2020 en plena pandemia un niño le preguntó a su madre mamá este año vendrán los reyes porque dices eso hijo porque el coronavirus no nos dejará salir ni hacer ruido con nuestras latas para recordarle a los reyes que no se olviden de pasar por Algeciras Alejandro los reyes no vienen solo por el ruido de las latas sino por muchos otros motivos y cuáles son mamá te voy a contar una historia hace mucho tiempo en Algeciras nuestros antepasados no tenían apenas para comer y sabes que les decían a los niños que además de hacer mucho ruido con latas viejas y usadas para que los reyes los escuchasen los niños debían hacer otras cosas o los reyes no vendrían compartir con los que no tienen y ayudar a los demás si hacían esto sus corazones se volverían rojos y bonitos y podrían verse brillar desde lejos de esta forma los reyes al ver tantos corazones rojos no se olvidarían de los niños algecireños aunque no hiciesen ruido aunque no hiciesen ruido Alejandro mamá dime hijo eso significa que aunque este año solo podamos hacer ruido desde nuestras casas si compartimos y somos buenos los reyes vendrán a Algeciras claro hijo veo que lo has entendido mamá dime Alejandro y si llenamos las latas de comida este año juntaremos todos nuestros ahorros compraremos muchas latas de comida y haremos una torre gigante con todas ellas para que los reyes la vean y sepan que los niños algecireños no se han olvidado de compartir esta Navidad Alejandro ¿sabes una cosa? vamos a compartir tu idea con el resto de los niños de Algeciras y entre todos conseguiremos reinventar esta Navidad y sacar tres ideas muy positivas en el año 2020 cuando una pandemia nos dejó sin nuestro arrastre de latas tradicional los niños algecireños supieron darle la vuelta a la tortilla y sacar la parte positiva las latas vacías se llenaron de comida los más necesitados tuvieron alimento y desde el cielo se vieron brillar cientos de luces rojas el día cinco por la noche mamá dime hijo te has equivocado ¿en qué? no eran luces rojas eran nuestros corazones eran todos los corazones de esos niños algecireños buenos que desde aquí pido que que cada uno aporte una lata el que pueda por supuesto los rellevan a venir para todos los niños puedan llevar lata o no puedan llevar lata por supuesto pero los niños que puedan que lleven una, dos, tres latas y el que pueda menos una latita pequeña de guisante o nada ¿vale? pero entre todos podemos hacer esa torre solos no podemos entonces la idea el ayuntamiento ha colaborado Laura Ruiz concejala ha sacado una idea ha propuesto un cheque de 300 euros al colegio que más lata done y este cheque es para material escolar entonces bueno es una forma de ayudar un poco más de colaborar en este proyecto y y bueno la moraleja de este pequeño cuento es la siguiente los niños van a aprender a reinventar la Navidad ayudando a los más necesitados con latas llenas de comida y los reyes orgullosos de su actuación no se van a olvidar de pasar por Algeciras este año hombre es muy bonito y además llega muchísimo a la conciencia de esos peques que seguramente van a participar en los numerosos colegios de nuestra ciudad aportando esa latita de alimento para los más desfavorecidos y sobre todo para que ese corazón rojo se ilumine y los reyes no pasen de largo estupendo cada lata representa un corazón rojo y brillante de un niño bueno de Algeciras y el día 5 por la noche cuando los reyes pasen por Algeciras verán en el cielo cientos de luces rojas brillando se preguntarán ¿de dónde vienen? bajarán y verán esa sorpresa que todos los algecireños le hemos preparado que es una torre de comida en lata que son productos no perecederos que esos niños se han encargado de hacer si me disculpáis quiero dar las gracias a Lourdes Morales ella es ilustradora es prima hermana también mía le comenté este proyecto ella desde Málaga nos ha mandado esta ilustración a la cual le ha dedicado mucho cariño y su tiempo y bueno todo de forma voluntaria por supuesto y para que veáis claramente en qué consiste esta campaña y resume creo que todas las ideas ahí vemos los niños que vais a hacer ruido desde las casas este año por supuesto vamos a hacer ruido esa tradición no se puede perder y bueno espero que colaboreis y pido desde aquí a los padres que nos ayuden que le cuenten esta pequeña historia a los niños y que ayuden a Alejandro a levantar esa torre seguramente sí Ana Ramos muchísimas gracias gracias a ustedes y a todas las personas que han colaborado a las personas que me han apoyado y bueno al ayuntamiento que creo que le mandé mi historia por internet bueno por correo y se pusieron en contacto conmigo lo han apoyado y han hecho que esto sea posible muchas gracias felicidades también por esta iniciativa nada gracias a ustedes Adrián pon tu corazón en una lata también a los padres pues decirle como ha dicho Ana que animen a sus hijos a participar mediante sus colegios depositando esas latas de alimentos no perecederos para que el próximo día 5 estén los corazones de los peques repletos de corazón de color rojo y brillante pues ojalá que sí desde donde hacía la televisión obviamente pues animamos a todos los pequeños a todos los niños de Algeciras que hayan sido buenos este año y que colaboren con esta iniciativa de la compañera Ana para que bueno con el hacer ese árbol gigante con eso con esa lata así que bueno lo dicho José Manuel muchísimas gracias por esta conexión en directo y nosotros señores quedan pues esos 5 minutitos para terminar el Redacción Plus de hoy miércoles pero antes nos vamos a hablar de deportes porque este fin de semana pasado hemos tenido balonmano hemos tenido baloncesto así como el aplazamiento del encuentro que enfrentaba el pasado domingo a la Algeciras Club de Fútbol y al Cádiz que finalmente pues quedó aplazado porque algunos jugadores del filial cadista habían tenido contacto con un positivo por COVID-19 pero mejor que nos lo cuente todo esto nuestro compañero Juan Francisco Aguilera pero antes les cuento la noticia del día es en materia de baloncesto porque hay una baja en el equipo de ista y una alta la baja es Joe Junior Muezuelo que deja la disciplina algecireña pero llega otro jugador los dos aleros ese es el senegalés Isati Am pero bueno no solo hay baloncesto también hay más cosita que nos la trae en directo Juan Francisco Aguilera muy buenas tardes saludos Adrián buenas tardes llegamos tras un fin de semana largo un puente que ha tenido de todo en el mundo del fútbol baloncesto y balonmano con el fútbol comenzamos porque ya saben que después de un positivo del equipo de un jugador del equipo cadista del filial cadista no se jugó el partido Algeciras-Cádiz B previsto para este domingo a las 12 horas esa fue la primera noticia que nos encontramos ante un fin de semana en el que se esperaba que el líder el conjunto del Algeciras fuera más líder todavía bien ese partido parece que se va a jugar el día 20 apúntenlo en la agenda porque el domingo 20 queda libre y es muy probable que se juegue ese partido atrasado entre estos dos conjuntos el que sí se va a jugar en principio es el del próximo domingo a las 5 de la tarde frente al eterno rival deportivo a la Real Balompé se espera con ansia se espera con ansia muchísimas cosas primero que el resultado sea positivo pero también la posibilidad de que la Junta de Andalucía ante la publicación de las nuevas restricciones permita algo de público este punto no está ni mucho menos confirmado pero la directiva trabaja en esa posibilidad estamos a miércoles todavía mañana jueves podría haber algún tipo de noticias al margen de esta probabilidad el equipo de Salva Ballesta con la moral por todo lo alto porque los resultados además le han favorecido espera una nueva jornada y seguir manteniendo el liderato ante la Real Balompé y Calinense lo que sí venimos hoy miércoles es con muchísimos resultados en baloncesto y balombano los casos de COVID de los dos equipos de Algeciras provocaron que tuvieran jornadas atrasadas jornadas que se han disputado este pasado fin de semana pues bien el baloncesto nos trajo una victoria el pasado sábado frente a Ponferrada y una derrota el lunes frente al conjunto de Juaristi ante Ponferrada de solo un punto la victoria pero al fin y al cabo les hizo sumar nuevamente en casa a los hombres de Javier Maya que bien frenado su ánimo con el encuentro de un intratable Juaristi marcó la diferencia del primer cuarto de 12 puntos y ojo ahí a partir de ese momento no pudo hacer nada el equipo de Maya con que lo hizo bien realmente es un equipo que subió su tono de juego en el tercer cuarto finalmente cayó ante un magnífico líder Juaristi el equipo vasco que no tenía fisuras en este encuentro los de Maya se marchan este fin de semana a Alcobendas hasta Alcobendas y hablamos de Madrid también de la zona centro de España donde el Colomer de Ental de Algeciras ha estado jugando lunes y martes el lunes lo hizo frente a Pinto y el martes lo hizo frente al conjunto de Ciudad Real en el Quijote Arena los resultados muy abultados en contra muy mal en cuanto a lo que son las estadísticas de este equipo algecireño joven en este año cayó derrotado 40-17 ni más ni menos ante Pinto y 33-11 derrota también frente a Ciudad Real en el día de ayer por lo tanto los hombres de Ledesma tendrán que sufrir mucho para mantener la categoría en este año tan extraño tan raro por como saben el COVID y esto es lo fundamental Adrián en el mundo del deporte muchos resultados variopintos como decimos semana extraña en la que ya prácticamente a la vuelta de la esquina nos encontramos con nueva jornada y con un derbi ese derbi de la comarca como es el Algeciras Balona quizás un poco deslucido por aquello de que no pueda haber público o si lo sabremos en el día de mañana con esto nos despedimos hasta luego pues muchísimas gracias a nuestros compañeros Juan Francisco Alquilera contándonos todo lo que ha dado de sí este fin de semana este puente en materia deportiva nosotros señores con esta conexión ponemos punto y final al redacción plus de hoy miércoles recuerden que volvemos mañana en la misma hora de 12 y 20 de la mañana a las 2 menos cuarto de la tarde aproximadamente en este espacio dedicado a la información a la actualidad que tenemos dedicado aquí en Onda Algeciras Televisión les dejo con los servicios informativos que empiezan a las 2 de la tarde no se lo pierdan adiós ¡Gracias! ¡Gracias!